Otro año ya se ha ido Cuántas cosas han pasado Algo hemos aprendido Y algo hemos olvidado Pero dentro aquí en mi alma Nada, nada ha cambiado Siempre te tengo conmigo Sigo tan enamorado Las dulces cintas de mi árbol Parece que hablan de ti Y entre piñatas y sonrisas Siento que no estés aquí Y en el espejo veo mi rostro Acabándose mi piel Y en la agonía de este año Siento que duro con él Llega Navidad Y yo sin ti En esta soledad Recuerdo el día que me perdí No sé en dónde estés Pero en verdad Por tu felicidad Hoy brindo en esta Navidad Siempre Siempre me pasa lo mismo Cuando llegan estos días Ahora tengo aquel regalo Desde mi árbol Parece que hablan de ti Y entre piñatas y sonrisas Siento que no estés aquí Y en el espejo veo mi rostro Acabándose mi piel Y en la agonía de este año Siento que duro con él Llega Navidad Y yo sin ti En esta soledad No sé en dónde estés Pero en verdad Por tu felicidad Hoy brindo en esta Navidad ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Rıtas y sonrisas Gracias.